Más del 80% de los adolescentes en edad escolar en todo el mundo no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física al día, lo que supone un peligro para su salud actual y futura, informó un estudio de la Organización Mundial de la Salud. El estudio, publicado en la revista The Lancet Child and Adolescent Health, indicó que en el mundo la prevalencia de actividad física insuficiente entre 2001 y 2016 pasó en los niños del 80 al 78%, mientras que en las niñas se mantuvo en 85%. De mantener estas tendencias, no se alcanzará la meta mundial de una reducción del 15% en la prevalencia de actividad física insuficiente, con lo que se prevé situarla por debajo del 70% para el año 2030. Esta meta fue acordada por todos los países en la Asamblea Mundial de la Salud de 2018. Entre beneficios de mantener un estilo de vida físicamente activo durante la adolescencia, destaca la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria y muscular, la salud ósea y cardiometabólica, además de tener efectos positivos sobre el peso. La Organización Mundial de la Salud recomendó que los adolescentes realicen una actividad física entre moderada e intensa durante una hora o más cada día. Para lograrlo, pidió adoptar medidas multisectoriales que brinden oportunidades a los jóvenes de llevar una vida activa. El estudio se basó en datos facilitados por 1.6 millones de estudiantes de entre 11 y 17 años. Para estimar el número de jóvenes que no cumplieron con la sugerencia de una hora de ejercicio, se analizaron datos sobre los niveles de actividad física a través de encuestas realizadas en escuelas.